Para este fin de semana, el Comité Cívico Anticorrupción se reunirá con la finalidad de elaborar el plan de trabajo sobre la lucha contra la corrupción en la región Ancash. Sobre todo con la corrupción, nosotros nos hemos visto inmediatamente precisados a convocar a todo el pueblo guaracino, las bases que siempre han apoyado con su valioso trabajo al Comité Cívico de Lucha Anticorrupción. En ese sentido vamos a llevar a cabo el día sábado 28 a primera citación a las 10 de la mañana, segunda citación a las 10 y 15 en el Colegio de Contadores. De referencia les ponemos el Parque Ginebra. La presidenta colegial del Comité Cívico Anticorrupción, Pilar Anaya, sostuvo que se analizará los casos de los exgobernadores regionales cuestionados. La agenda número uno es tomar acciones sobre el caso de los exgobernantes de la región, Álvarez, Waldo Ríos, porque se dice, se está hablando mucho estos últimos días, de que podrían salir libres. Y eso de ninguna manera va a permitir el pueblo, va a permitir el Comité Cívico, conjuntamente con nuestras bases, nosotros vamos a estar haciendo el seguimiento y exigiendo a nuestras autoridades judiciales que trabajen correctamente, que trabajen, que para eso ellos tienen un sueldo y han sido colocados en esos puestos. Informó también que los casos de presuntos actos de corrupción emblemáticos, suscitados en el gobierno regional y otros, serán debatidos para luego exigir a las autoridades judiciales procesos transparentes. Y esperamos que todo el pueblo que realmente quiere a nuestro Huaraz, quiere a nuestro Ancash y que está decidido a limpiar la corrupción, estemos pues ese día presentes para poder trabajar y ayudar a que limpiemos Huaraz. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los puntos a debatir en esa reunión?